Direct TV se honra en presentar su primer festival de cine dedicado a España con la conducción de Nachediak. Es un placer compartir mis impresiones con ustedes sobre esta muestra que Direct TV ahora pone a su alcance. Secretos del Corazón cosechó premios del público en Chicago y Miami, varios Goyas de la Academia Española y hasta una nominación al Oscar como Mejor Película Extranjera. ¿De qué se ríen las mujeres? Es la pregunta que nos hace Oristrel en su debut como realizador. ¿De qué se ríen las mujeres? De nosotros, por supuesto. El festival dura cuatro semanas y tiene ocho películas. Cada semana serán exhibidas dos películas. En la semana del 17 hasta el 23 de agosto, las películas son Secretos del Corazón y ¿De qué se ríen las mujeres? Para su comodidad, las sesiones son continuas durante la semana y en horarios diferentes todos los días. Festival de Cine Español. Solo en Direct TV. Pídanos ya.